Buenas tardes, vamos a ver, estamos en la webinar de esta tarde, una webinar más, se me traje en vivo. Mi nombre es José Ignacio Peyredondo, voy a ser el conductor o el moderador de esta tarde. Ha habido problemas técnicos y por eso hemos tenido este pequeño retraso y el programa que nos atañe ahora, el título es 5 meses de COVID, cómo convive con otras enfermedades infecciosas. Es un tema muy interesante porque se trata de, a propósito de un caso, no, a propósito de muchísimos casos que luego nos hablarán los ponentes, sobre todo el profesor Luis Morano. A propósito, hay muchísimos casos que hemos aprendido, dónde estamos y qué oportunidades de mejora tenemos. Bien, os quiero decir, mi nombre es José Ignacio Peyredondo, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud Bolívar y soy el coordinador nacional del Grupo de Actividades Preventivas y Salud Pública de SEMEGEN. En cuanto a los ponentes, son el doctor Manuel Linares Rufo, especialista en medicina familiar y comunitaria, es el coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas, Medicina Tropical y del Viajero de SEMEGEN y es microbiólogo. Y el doctor Luis Morano Amado, es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas, trabaja en el Hospital Universitario Álvaro Conqueiro de Vigo, es profesor asociado de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, fue presidente del Grupo de Estudio de la Hepatitis Viral de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y es miembro del panel de expertos que elabora las guías de tratamiento de la hepatitis C en España. Bien, entre un servidor el moderador y los ponentes vamos a intentar conducir este webinar SEMEGEN vivo de esta tarde. Bien, dar primero las gracias a todos los oyentes y todos los que nos estén escuchando y viendo por esta tarde tan calurosa que tenemos en España y el soportar o querer aprender algo más acerca de lo que nos está ocurriendo. Quiero también dar las gracias a SEMEGEN de la oportunidad formativa que nos da a los ponentes y, por supuesto, al patrocinio no condicionante de Chilea para esta emisión y su soporte técnico. Bien, deciros que vamos a hacer tres bloques, tres bloques formativos. El primer bloque lo hemos titulado qué hemos aprendido, dónde estamos y qué necesidad tenemos para pasar página o no. El segundo bloque será el impacto del COVID en pacientes de VIH y el virus de hepatitis C. Y el tercer bloque, que hemos visto hasta ahora, los microbrotes, los brotes, las serologías, el déficit de las serologías, son útiles, no son útiles y el papel del cribado de la atención primaria. Poquito a poquito iremos desbrozando estos tres bloques y luego, al final, tendréis la oportunidad, si nos la transmite el soporte técnico, de hacer preguntas. Bien, al principio deciros que esta terrible alerta de 98 días y esta terrible pandemia, la verdad es que, hablando de una manera en sentimiento, pues no ha pasado todo un poquito desdibujado. Primero no lo creíamos, pensábamos que era algo que ocurría en China y éramos incrédulos en ese sentido. Después, pues, estuvimos preocupados y, al final, pues, la verdad es que nos fuimos completamente desbordados. El sistema sanitario colapsó en cierta medida y de eso debemos aprender. Necesitamos pasar página, física y psicológicamente. La verdad es que ha sido un tema muy duro para todos. No hemos pasado mal por nosotros, por los enfermos y por nuestras familias, pero yo creo que hemos dado la talla, sobre todo los sanitarios. Tenemos necesidad de pasar página, pero debemos, de estos duros meses, aprender mucho. Y eso es lo que intentamos tratar de dar algunas pautas o unas líneas para qué hacer, qué aprender. Bien, debemos de, en mi modesta opinión, mantener la estructura que se ha generado a raíz de la pandemia, que los primeros días, las primeras semanas, era ensayo-error, pero hemos logrado una estructura, tanto física, en personal, como organizativa, como resolutiva, muy importante para poder centrarnos, si ocurriera un nuevo brote o otra pandemia de otro virus similar o diferente. Segundo, la atención sanitaria yo creo que ya está preparada para esto. Y tercero, debemos de mantener o ampliar el tema de la epidemiología y la búsqueda de astroactiva con los rastradores, tanto de esta patología emergente. Bien, sin más dilación, vamos a darle paso al doctor Linares para que nos desarrolle el bloque 1. ¿Qué hemos aprendido? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? Cuando quieras. Muchísimas gracias, José Ignacio. Es un placer estar aquí con vosotros compartiendo la tarde. Gracias a SEMERGEN y a los organizadores del webinar. Pues, a ver, yo voy a hacer un resumen en cada bloque de una perspectiva personal y profesional de lo que ha sido. Quizá entre en polémica en determinados temas, en otros no. Creo que los sanitarios, nuestro papel, tenemos que hablar de errores para aprender. Normalmente aprendemos de los errores, de los éxitos, claramente no. Y de certezas, ¿no? De esas certezas que todo el mundo quiere tener y que no acaban de llegar. Una broma. España está llena de epidemiólogos en este momento. Ya sabemos que de entrenadores de fútbol, de médicos, pues, los epidemiólogos son un poco esas redes sociales que nos inundan, esa infoxificación con cantidad de datos, de protocolos, revisando un poco todos los documentos que hemos leído en estos últimos meses. Tengo una carpeta con más de 5.000 documentos en PDF, que realmente podemos hacernos una idea de a qué hemos estado sometidos. Y realmente voy a responder una polémica que hay. ¿Qué hemos aprendido y dónde estamos? Hay mucha gente que dice que la atención primaria está cerrada. Dejadme que ponga una diapositiva para que veáis que la atención primaria no ha estado cerrada en ningún momento. No sé si tenéis la oportunidad de ver esta diapositiva. Si la tenéis online, son los pacientes que, según un estudio en Madrid del Servicio Madrileño de Salud, datos oficiales de asistencia. Y si fijáis en el cuadradito de abajo, atención primaria ha visto 281.924 pacientes relacionados con el COVID en marzo y abril. Pues yo creo que esta diapositiva ilustra perfectamente que atención primaria no ha estado cerrada. Todo lo contrario. Hemos sido el soporte, el primer eslabón. Hemos estado al pie del cañón. De hecho, si me quitas la diapositiva, podemos vernos las caras. Muchos compañeros de atención primaria han caído. Han caído debido al COVID. Tristemente. Hemos sido una primera barrera que hemos soportado todo el peso de la enfermedad. Hablemos de certezas. Yo creo que no estábamos dimensionados para el problema de una pandemia. Hemos ido aprendiendo ensayo-error, ensayo-error, reunión tras reunión. Y una certeza sería que sin medios no hay control posible. Inicialmente hemos partido de un escenario en el que no teníamos medios, no teníamos posibilidad de test, no teníamos posibilidad de protegernos, no teníamos recursos. Y como consecuencia no hemos podido controlar algo. Sobre todo algo que no está dimensionado. Más certezas. Pues, aparte de la infosificación, el detectar las fake news. Gran parte del problema que hemos tenido ahora mismo es que llevamos haciendo una medicina basada en la evidencia durante tiempo. Aquí no hay evidencia. Partíamos de una base, de algo, que es nuevo, pero ojo. Es decir, es un virus nuevo. Llevamos cinco meses con él. Pero tampoco deberíamos atrevernos un poco a decir que partimos de cero. Coronavirus ha habido siempre. Los veterinarios han trabajado con él durante mucho tiempo. Han sido parte de los paneles de expertos o deberían haber sido parte de los paneles de expertos. Es decir, que realmente nuestra educación para la salud, nuestras consultas, cuando definimos un poco las medidas de protección, pues también han estado ahí. Han sido parte un poco de nuestro día a día, de esa contención, de esa distancia tan famosa ahora. Mascarillas sí, mascarillas no. Pues parece que la certeza es mascarillas sí, pero realmente no ha sido esto durante todo el tiempo. Que realmente el circuito del paciente sintomático, los circuitos han venido para quedarse. Yo creo que eso es una certeza. Es decir, pero no solo para esto, para la gripe, para ese paciente con fiebre, para ese paciente que puede contagiar. Es decir, tenemos antecedentes de muchas enfermedades infecciosas que requieren ese circuito y que probablemente lo estábamos haciendo mal. Probablemente ese paciente con gripe, con una mortalidad asociada, que se sentaba al lado de nuestra sala de espera de esos pacientes de otro, pues esa mortalidad hemos podido evitarla previamente. Es decir, y la certeza de que necesitamos test, pero no solo de esto, de muchas cosas para diagnosticar y para poder realmente tratar. Y en espera de esa vacuna que tardará un año, lo que tarde, pues debemos seguir implementando medidas. Eso es lo que hemos aprendido y eso es donde estamos. Atención primaria no ha estado cerrada en ningún momento. Los médicos de atención primaria hemos dado el 500%, el 1000% durante toda esta pandemia. Y de los errores, yo si tuviera que decir qué error hemos cometido, ha sido el error de no proteger al vulnerable. Realmente ese ha sido el grave error que teníamos que haber hecho previamente, porque hoy vamos a hablar en el webinar de enfermedades infecciosas, vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de pacientes hepatópatas con hepatitis y otras enfermedades infecciosas, pero el vulnerable, el inmunodeprimido, este paciente que realmente ha muerto en esta pandemia, es el error que hemos cometido y no lo hemos protegido adecuadamente o no hemos empleado los medios adecuados o no hemos sabido hacerlo adecuadamente. Me surgen muchas dudas a nivel infeccioso. Vamos a hablar un poco de resistencias antibióticas. Hemos utilizado antibióticos a casco porro durante estos meses. ¿Qué va a pasar con las resistencias antibióticas en los próximos meses? Ya hay algún estudio que alerta sobre ese uso indiscriminado que se ha utilizado durante estos meses para tratar neumonías y lo que no eran neumonías. Dudas. La simbología. ¿Qué material hemos usado? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Nos protege o no nos protege? Teníamos muchas dudas. ¿Se han interrumpido calendarios vacunales durante estos meses? ¿Nuestros pequeños no se han estado vacunando? ¿Eso puede influir en rebrote de otra serie de enfermedades infecciosas? Puede ser. Estamos hablando de estudios de contactos. La formación de atención primaria queda mucho por recorrer. Y eso que llevamos años trabajando con tuberculosis, con enfermedades que asimilan un poco el escenario de la búsqueda de contactos. Y ¿se pueden prescribir antibióticos por teléfono? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Me duele la muela? Es decir, nuestro modelo de atención ha cambiado. Es decir, que realmente... ¿Qué pasa con otras enfermedades infecciosas desatendidas? Es decir, que el control vectorial, por ejemplo, de los mosquitos este verano va a ser igual que el año pasado. El año pasado tuvimos dengue en España, autóctono. ¿Qué va a pasar ahora cuando se reintroduzcan los viajes? Cuando esas poblaciones de garrapatas... Hemos tenido un caso de una fiebre crimea congo en Salamanca hace escasas semanas. Es decir, que realmente no todo es COVID. Luis, yo no sé tu visión desde el hospital. No sé qué opinas. Esta es mi visión de estos cuatro meses anteriores, que ha sido un poco de trabajar a destajo y tener una sensación un poco ambivalente. Muy buenas tardes desde el Hospital Universitario Álvaro Conqueiro de Vigo, donde me siento un afortunado de decir que aquí estamos a 24 grados en este momento. Escuchando las temperaturas que hay por otras partes de España, realmente vivimos muy bien aquí en Vigo. Muchas gracias a SEMERGEM por invitarme a participar en este webinar. A José Ignacio por su amable presentación y, por supuesto, a Gilia por patrocinar estas actividades científicas no condicionadas. Especialmente a Ana Alonso y a María Coronado por su implicación y ayuda en la organización de esta reunión. Yo quería hacer, no sé si conclusiones o dónde estamos, sino algunas reflexiones que puede hacerse un médico hospitalario sobre la actual epidemia de COVID. Yo creo que, en principio, si algo representa esta epidemia, es una cura de humildad para el mundo. Esto ha puesto en evidencia, no es más, que las enfermedades infecciosas siguen siendo la única amenaza sistémica en términos de salud para la humanidad. El papel de visionario de Bill Gates, que, como sabéis, hace cinco años, dijo a un público que si al niño le preocupaba que hubiera una guerra mundial, ahora lo que le preocupaba y lo que podía matar a 10 millones de personas en las próximas décadas, iba a ser un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. Parece que los datos actuales, a día de hoy, actualizado hace dos horas, de casi nueve millones de personas infectadas y medio millón de fallecidos, por desgracia van a confirmar las predicciones de Bill Gates. La epidemia por COVID-19 es una, diría yo, una increíble, inesperada y tremenda crisis sanitaria que ha puesto en jaque a la sanidad de todo el mundo, incluida, y uno de los principales países víctimas, ha sido España. El propio Bill Gates ya pronosticaba que el virus podía infectar a algunas personas que se sintieran lo suficientemente bien para coger un avión, para ir a un mercado y tener potencial de infectar y de transmitir la epidemia. Yo creo que esto es uno de los graves errores que hemos tenido en España. El sistema de alertas no ha funcionado. Si uno no entiende que hay personas asintomáticas que pueden transmitir la infección y no se dedica a intentar detectarlas y diagnosticarlas, pues sucede lo que a nos ha pasado, que solamente va a haber la punta del iceberg, es decir, ese 20, 15, 20% de personas que llegan graves y que ingresan en los hospitales. Otra, diría yo, lección aprendida es que no estamos preparados para una amenaza como esta. Ha constituido un desafío sanitario y logístico de gran nivel. Yo creo, por lo menos, yo llevo más de 40 años haciendo la medicina y nunca antes lo había vivido. Hemos tenido la necesidad de adaptarnos permanentemente a aspectos organizativos de la asistencia sanitaria, aspectos diagnósticos, la implementación de todo el sistema de diagnóstico de virus en dos, tres meses que hemos tenido de tiempo desde que empezó la epidemia de infectarse en España y tuvimos que elaborar algo que también para mí ha sido sorprendente, que es guías de tratamiento con un grado de evidencia muy bajo para las diferentes recomendaciones o realmente yo os podría decir que sin ninguna evidencia. Como estamos viendo ahora a diario, cada vez que van saliendo resultados de ensayo. Hemos tenido que probar antibiales sin eficacia probada, combinaciones de antibiales, antiinflamatorios o moduladores de la respuesta inmune. Que ahora se ve que a veces, o incluso ahí sigue habiendo discusión en la literatura sobre la utilidad o la eficacia de alguno de estos regímenes de tratamiento. Otra lección yo creo que aprendida y fundamental es la necesidad de que España tenga stocks estratégicos, equipos de protección individual, de respiradores y de fármacos. Debemos de disponer de vías de aprovisionamiento adecuados, capacidad de producción nacional. Hemos sufrido desabastecimiento de fármacos, fundamentalmente de fármacos para pacientes críticos. Ha habido tal demanda que ha habido momentos de, o por menos de amenaza o de desabastecimiento continuo. Esto de comprar lo más barato en el país donde se vende, China, en la India, que son generalmente los países donde compramos, ya no es una opción. El mundo feliz y unido en el comercio global es una mala solución. No da respuesta a la demanda de fármacos en situaciones extraordinarias como la que hemos vivido, que cuando se cierran fronteras y los fármacos no se venden en un país ahora. Por otra parte, la epidemia nos ha dado la oportunidad, y siempre hay que ver las partes positivas de cualquier hecho trágico como esta epidemia, de poner en marcha la primera piedra, de lo que podemos denominar, si queréis, la asistencia, o el hospital, en mi caso, el hospital virtual, apoyado en el desarrollo de telemedicina, que es algo más que una simple llamada telefónica. Hace un momento el doctor Linares comentaba esto de prescribir un antibiótico por teléfono. Bueno, la telemedicina no es utilizar el teléfono como algunos gestores nos quieren hacer de querer. Etimológicamente significa medicina en la distancia. La telemedicina tiene como objeto el uso de información médica intercambiada entre distintos lugares por medio de comunicaciones electrónicas para mejorar el estado de salud de los pacientes. Como dice la OMS, cobra especial relevancia cuando la distancia es un factor crítico. Recordad que la distancia no es solo geográfica, sino también existe en este momento la distancia social. Ya antes de la epidemia del coronavirus había algunas experiencias puntuales en España, sobre todo con centros penitenciarios o con centros de atención a pacientes con adicciones. ¿Cómo se pone en marcha la telemedicina? ¿Cómo hemos intentado ponerla? Porque muchas veces uno tiene ideas y otra cosa es que la administración le dé los medios. Hay que desarrollar, desde luego, las videoconsultas, no las consultas telefónicas, la teleradiología, la teleramatología, la teleempremería o la telefarmacia. Y sobre todo, yo creo que es fundamental el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles, que recordemos, es el medio más adecuado a día de hoy de comunicarse. Los ordenadores ya no son el estándar. Las personas van conectadas por la calle con móviles y estas aplicaciones le pueden hacer al paciente protagonista. En primera persona es evolución sanitaria. Toda interacción que tenemos en una consulta presencial debemos de mantenerla también en la consulta virtual. Es decir, debemos de utilizar canales de audio, de vídeo y la posibilidad de que la telecomunicación sea interactiva con el paciente. Incluida, y algo muy importante que no guardamos cuando llamamos por teléfono, la privacidad cuando utilizamos los medios electrónicos. Quizá hay que pensar que el modelo en que el paciente iba de un médico, iba a un médico, este le enviaba a un especialista, este a un farmacéutico, a una enfermera. Es decir, el paciente va de un sanitario a otro, es un modelo que se empieza a quedar obsoleto y de que a lo mejor tenemos que despedirnos para siempre. Hay mucha gente que dice la telemedicina ha llegado para quedarse. Veremos en los próximos meses, años, si esto es así o no es así. Tenemos que conseguir que el paciente acuda probablemente lo menos posible a los centros sanitarios y que sea la información a la que viaje y no el propio paciente. En Galicia tenemos algún ejemplo, por ejemplo hay aplicación para móvil que se llama E-Saúde, donde el paciente puede ver sus informes, puede ver los resultados de sus analíticas, puede solicitar consultas, puede ver qué tratamientos activos tienes. Esto sería un ejemplo. Y hay muchas unidades de atención por pacientes, por ejemplo a pacientes con VIH o pacientes con hepatitis, que han desarrollado o están en vías de desarrollar estas aplicaciones móviles. A veces son servicios, a veces son hospitales, a veces son servicios de salud. Es verdad que los profesionales sanitarios tenemos que tener la capacidad de compartir la información, el acceso a los mismos datos clínicos, la gestión de agendas compartidas. Y basándose en estas herramientas, pues han desarrollado aquí en el área de Vigo algunas consultas virtuales en colaboración con atención primaria, en algunos otros hospitales con centros penitenciarios, con centros de adicciones, con el objetivo de facilitar el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de pacientes con un determinado perfil. Por ejemplo, las personas con hepatitis virales o pacientes con infección en VIH. Tratando de facilitar que el paciente reciba, por ejemplo, el tratamiento sin tener que trasladarse de un sitio u otro y que acude al hospital menos veces que en los circuitos clásicos. Colaborando con atención primaria, especialistas de centros de adicciones y profesionales del hospital con la utilización, en este caso concreto, de la telefarmacia. Que hace llegar la medicación mediante una mensajería que goestea al hospital, en ocasiones mediante protección civil, en otras ocasiones utilizando un ONG. Y este modelo, además, hay algunos estudios de coste-efectividad que dice que disminuye claramente los costes sanitarios. Hay que saber que no todo el mundo tiene acceso a los medios tecnológicos, hay que tener una mínima formación, incluso vivir en un sitio, por ejemplo en Galicia, no siempre sucede, donde el ancho de banda es suficiente para que la telemedicina se implique. Y no todos los pacientes. Podemos luego comentarlo, Manuel ya planteaba un poco la polémica, si todos los pacientes pueden manejarse con estos medios. Por ejemplo, un paciente con el tilismo activo es muy difícil, no debe de hacerse consultas que no sean presenciales siempre que se pueda. Un paciente, por ejemplo, con una hepatopatía crónica descompensada, o un paciente que tiene problemas de obesidad, con esta atopatitis grasa, con un pobre cumplimiento de tratamiento, o un paciente con baja adherencia terapéutica, probablemente no es el perfil ideal. Pero sí tendremos que buscar fórmulas para que esto se generalice a la mayor parte de la polémica. Por mi parte, son un poco las ideas generales que quiero decir sobre lo que ha sido, o significado, o significa, a pesar de que es un tema en el que día a día aprendemos. Muy bien. Luis, ¿se me escucha? Sí, sí. Luis, muchas gracias por tus aportaciones. Yo quería terminar este bloque comentando una cosa respecto a Manuel, que ha dicho que… En cierta manera estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Es decir, él ha dicho que nuestro gran error como sanitario ha sido olvidarnos de los vulnerables. Mi idea es que no nos hemos olvidado de los vulnerables, sino que en estos tres meses lo que ha ocurrido es que hemos hecho medicina de catástrofe. Hemos priorizado y nosotros lo hemos hecho bien. Lo que pasa es que si hubiéramos tenido los medios, tendríamos que haber también optado por los vulnerables. Pero ha sido así. Yo pienso que ha sido una medicina de catástrofe. Es algo que se puede opinar o no se puede opinar, pero realmente los grandes perjudicados han sido nuestros mayores y nuestros vulnerables. Ha sido tristísimo, pero ha sido así. En cuanto a lo que comenta Luis, Luis es el futuro. La telemedicina es el futuro, pero ya es el presente, es cierto. Nuestra experiencia en Andalucía es a través de nuestro programa informático. No tenemos videoconferencia, pero sobre todo el hecho de que tengamos opción de llamar a los pacientes y que ellos nos digan lo que necesitan, siempre y cuando tengamos también la opción diaria de verlo y de citarlo. El gran secreto es que nosotros, cuando volvemos, tenemos una oportunidad de volver a encauzar nuestra atención con las llamadas telefónicas, por lo menos en mi opinión, y luego ver si a diario necesitamos físicamente ver ese paciente complicado que tú comentabas. En realidad, tenemos muchísimas oportunidades de mejora. Nos han dado en nuestra mano una serie de herramientas que debemos utilizarla y debemos aprovecharlas en ese tema. Vamos a pasar, si os parece bien, al bloque 2, que os recuerdo que era el impacto de la COVID en pacientes UVH y UVHC. ¿Cuándo derivamos a los pacientes? Estos pacientes son del hospital, son nuestros, tenemos ámbitos de mejora, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, en fin. Quiero que Luis nos comente algo al respecto. Tiene la palabra Luis. De nuevo, muchas gracias Manuel. Voy a, José Ignacio, por favor, voy a compartir pantalla para haceros una presentación que me sirva. Esto es la página web de las 3 y media de la tarde de la Universidad de Hawking, pues con el número de infectados, como veis, supera los 9 millones a nivel mundial y casi se están alcanzando, desgraciadamente, los 5, los 500.000 fallecidos por el COVID. Como veis, España está en el ranking de fallecidos, a pesar de que no tenemos contabilizados cerca de unos 14.000 pacientes, estamos creo que es el quinto o sexto lugar en el mundo. Bueno, el propio documento técnico de manejo clínico del COVID en atención hospitalaria, si fijáis, como uno de los factores de riesgo para indicar los test diagnósticos, habla de la infección UVH, de la infección UVH mal controlada. Es decir, los estudios que hasta el momento disponemos indican que la incidencia de infección por COVID en la población infectada por el virus UVH no es diferente a la de la población general. Y, por otra parte, la mortalidad o la gravedad de la infección no es tan poco diferente, afortunadamente, a la de la población general. Hay dudas, y por eso la reseña del ministerio, hay dudas de que los pacientes mal controlados, aquellos que no están en tratamiento antirretroviral o que tienen el número de pocitos CD4 por debajo de 200 o viremia detectable, puedan ser un grupo aparte. Por otra parte, esto sucede a pesar de que la edad, media en este momento de los infectados por UVH en España es superior a los 50 años. Y recordar que hay un proceso de inmunosenesencia que casi aumenta en 9 o 10 años la edad cronológica de estos pacientes y que hasta el 25% de los pacientes que tienen UVH en España tienen comorbilidades como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes, como problemas pulmonares crónicos. A pesar de eso, no hay ni mayor incidencia ni mayor gravedad. Bueno, en los pacientes que tienen COVID aparecen otro tipo de infecciones. De hecho, si os fijáis en la parte de abajo de la diapositiva, en caso de neumonía, el propio documento del ministerio dice que debemos descartar otras infecciones subyacentes como es el propio UVH, la hepatitis u otras infecciones virales. Como veis aquí, hay muchas infecciones ocultas que pueden pasar desaparecidas. Os pongo, por ejemplo, que el primer caso publicado en el mundo de infección por COVID en un paciente de UVH fue en la ciudad de Wuhan, en China, fue publicado en el mes de marzo, fue un paciente que ingresó en el hospital por COVID pero no estaba diagnosticado de UVH y se diagnosticó el UVH estando el paciente ingresado. Bueno, como veis hay una batería amplísima tanto de infecciones virales o bacterianas o micobacterianas o de hongos que siempre hay que tener en mente cuando un paciente tiene COVID, aparte de las propias del paciente que ingresa en un hospital que no está exento de tenerlas el paciente infectado por el COVID. La lesión hepática, aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen infección por COVID tienen alteración de la función hepática. Los mecanismos, como veis, desde el propio virus a los fármacos que se utilizan, a patologías previas, o sea, el alcohol, las propias hepatitis, la hepatitis B, la hepatitis C, la presencia de algo tan frecuente como es la esteatohepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es una afectación principal, no es más la pulmonar, pero el hígado sufre, sobre todo en estadios terminales de la enfermedad, es muy frecuente una enfermedad hepática grave. Recordaros que entre las enfermedades que más matan en el momento actual siguen estando el SIDA, 2 millones en el año 2015 de muertos, y la cirrosis hepática. Una de las causas principales de cirrosis hepática es la hepatitis C. Y si hablábamos que en este momento hay casi medio millón de fallecidos por COVID, os recuerdo desde el inicio de la epidemia, en el año 1981, han fallecido en todo el mundo 32 millones de personas por la infección por el virus del VIH. Esto, aparte de que cuando uno ingresa en un hospital, o cuando uno va a hacerse las pruebas para el COVID, sería un buen momento para hacer un cribado poblacional de la hepatitis C y del VIH, este es un artículo que habla de las oportunidades diagnósticas perdidas. Estos son pacientes, un grupo de pacientes de 428 nuevos diagnósticos de infección por VIH en la comunidad autónoma de Aragón, y 80, que cuando llegan al hospital y cuando los diagnostican ven que el 86%, es decir, la mayoría de ellos, tuvieron que ser una oportunidad perdida, es decir, que fueron a su médico de atención primaria, fueron al servicio de urgencias de primaria, hospitalaria, o incluso estuvieron a algún especialista, y se pasó por alto el diagnóstico de VIH. Esto sucede lo mismo con la infección por el virus de hepatitis C. Como veis, las personas que se diagnostican en Europa la infección por VIH, un porcentaje cercano al 50%, se diagnostican tardíamente, con una cifra de linfocitos CD4 inferior a 350. Y esto, si lo veis en España, si vos pusieras una diapositiva de lo que ha sucedido en el año 2010 hasta el año 2019, veríamos que no hemos mejorado. En el año 2010 esto pasaba, y en el año 2019 sigue pasando. Diagnosticamos tardíamente a las personas infectadas por el VIH. Y también diagnosticamos tardíamente a las personas infectadas por el virus de hepatitis C. No es infrecuente que yo vea en mi consulta a un paciente que la primera vez que se le diagnostica la hepatitis C, no es que tenga una cirrosis hepática, ya no es que tenga una cirrosis descompensada, es que muchas veces tiene un hepatocardioma. Es decir, tenemos muchísimas oportunidades perdidas y la epidemia del COVID no debe de ser una más para no diagnosticar ni al VIH ni al hepatitis C. Las consecuencias de no actuar en la hepatitis C son conocidas. El 15-20% de los pacientes desarrollan una cirrosis hepática terminal, una cirrosis hepática, y muchos de ellos terminarán desarrollando un hepatocarcinoma o descompensando esa cirrosis hepática. ¿Qué datos tenemos de la situación de la hepatitis C en España? Los datos más recientes es una encuesta del propio Ministerio de Sanidad y Consumo donde dicen que la prevalencia de infección entendida como serología de anticuerpos, presencia de anticuerpos contra el virus de hepatitis C, se producía en el 0,85% de personas que acudían a un centro de atención primaria. Esto está excluyendo, por ejemplo, personas que tienen la historia de drogadicción, que van a centros de drogadicción donde la prevalencia es mucho mayor. Y entre esas personas tenían infección activa, es decir, tenían viremia detectable, el 0,22% de esas personas. El estudio estima en 80.000 personas en la población general española que están detectadas y no están tratadas. Esas 80.000, ¿en qué podemos distribuirlas? Un 71% tendrían una infección activa previamente documentada. Es un paciente que hace dos años, hace cinco años, hace diez, a veces se lleva la sorpresa que hace 15 años se le diagnosticó la hepatitis C y nunca más se le hizo nada. O se le hizo una viremia y se envió a un especialista y el paciente no llegó, el especialista se olvidó, quedó un limbo. Y un 30% son pacientes que aún están por diagnóstico. ¿En dónde podemos hacer el diagnóstico? Vale cualquier ámbito. Vale lo mismo que sea un ONG, que sea un centro de atención primaria, que sea cuando un paciente va a un servicio de urgencias, cuando va a un centro de adicciones o cuando va a un hospital al servicio de urgencia. Recordaros que el objetivo de la OMS es eliminar la hepatitis y las hepatitis virales en el año 2030. ¿Eso qué significa? El 90% de reducción de las nuevas infecciones virales y una reducción de las muertes por hepatitis viral de un 65%. ¿Cómo se consigue? Diagnosticando al 90% de las personas que tienen hepatitis C y poniendo tratamiento al 80%. ¿Cómo va España? Antes decía que estábamos casi liderando la mortalidad del COVID. En esto, afortunadamente, parece que vamos muy bien. Es decir, se estima incluso que en el año 2021, yo no soy tan optimista, pero bueno, estos investigadores estiman que en el año 2021 seríamos, después de Islandia, el segundo país en el mundo en poder eliminar la hepatitis C. Yo, desde luego, me daría, sería un hombre muy feliz, profesional, sanitario, muy feliz si lo consiguiéramos ya en el año 2004. Pero, por lo menos en esto, y gracias al Plan Estratégico Nacional de la hepatitis C, desde luego, podemos dar lecciones en el mundo. En España, la situación desde la entrada en vigor del Plan Estratégico Nacional es que se han tratado alrededor de unos 140.000 pacientes, con una eficacia de un 97-98%. Se puede tratar a todos los pacientes con independencia de grado o severidad de su enfermedad hepática. Estos son el desarrollo de los diferentes tratamientos antivirales. Los tres últimos son los que realmente utilizamos a día de hoy, las combinaciones que veis, sofosbuvir, verpatrasvir y el campervir, sovibrentrasvir o la terapia triple de sofosbuvir, verpatrasvir y vosilaprevir. ¿Qué diferencia estos tratamientos de los que había antiguamente? Pues una, la eficacia, un 95%. Otra, la gran tolerancia, el menos del 1% de los pacientes tienen que abandonar por un efecto adverso la medicación. Y otra, el tiempo de tratamiento que se ha cortado a 8 o 12 semanas con respecto a los 6 meses o un año que se trataban antiguamente con interferón. Aquí veis la eficacia, dos estudios, uno con Avilet, el otro con Exclusa, donde veis que se curan prácticamente en vida real el 97, 98 pacientes por ciento. Además, son fármacos pangenotípicos. Esto de ver qué genotipo de la hepatitis C fuera de estudios realmente carece a día de prácticamente de valor. Y lo mismo vale para cualquier tipo de enfermedad hepática, el que no tiene fibrosis y el que tiene una cirrosis. Se puede utilizar en cualquier tipo de patología hepática. ¿Es bueno curar una hepatitis C? Es bueno curar, por lo que hemos dicho, a nivel individual y es mejor curar a nivel de colectivo porque si no hay pacientes con viremia detectable, si no hay pacientes que tengan virus circulante, no volveremos a ver nuevos casos de infecciones por virus de hepatitis C y lograremos los objetivos de la U.S. ¿Qué sería lo mejor? Hacer un cribado poblacional. Ahora, yo creo que lo que está pasando con el COVID demuestra que cuando uno quiere, puede. Si se puede estar haciendo cribado a gran escala, en Galicia se hizo un cribado de COVID en una primera oleada cercana a los 50.000 personas. Se podía haber aprovechado y haber hecho un cribado de otras cosas como por ejemplo lo que queremos eliminar que es la hepatitis C y si no por lo menos hacer microcribados en nuestra consulta de los pacientes de grupo de riesgo. Fundamentalmente los que tienen una prevalencia de 60-80% de infección, los que son adictos activos o tienen historia de adicción a drogas bien por vida parenteral o incluso droga esnifada. Aquellos que tienen conductas sexuales de alto riesgo, fundamentalmente los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que están en prisiones o la corte etaria que ahora veremos una diapositiva que son aquellas personas que están en alrededor de los 40-70 años que es donde hay según el estudio del Ministerio de Sanidad y Consumo una mayor prevalencia de infección por virus de hepatitis C Estos serían las poblaciones dianas de esta microeliminación hombres que tienen sexo con hombres adictos a drogas migrantes de zonas de área con alta prevalencia reclusos en centros penitenciales personas en tratamientos sustitutivos con metadona otro tipo de fármacos y la corte generacional aquí lo veis bien esto es lo que se denomina la generación del baby boom son los nacidos entre el año 56 y el año 71 ahí por lo menos cualquier persona que esté en este grupo de edad debería tener como mínimo una determinación hecha en la vida del virus de hepatitis C hay que tener en mente las manifestaciones extrapáticas la depresión la ansiedad mucho más frecuente las personas con hepatitis C los pacientes con linfoma todos los años llegan al hospital pacientes que se diagnostican de linfoma y lo tienen asociado de hepatitis C que probablemente es la causa que ha facilitado el desarrollo de esta neoplasia pacientes con mayor incidencia de diabetes mayor riesgo de riesgo cardiovascular en las personas con lipidus con hepatitis C por lo tanto hay que por una parte cribar combinando diferentes métodos como hemos visto en las anteriores diapositivas y por otra parte intentar simplificar el diagnóstico y más en los tiempos en los que estamos ¿cómo podemos simplificar el diagnóstico? sabéis que los circuitos no solamente de hepatitis C sino de muchas patologías son complejos aquí vemos un paciente que va a su médico de atención primaria se remita al hospital espera que le vea el especialista le pide una viremia cuando la viremia le vuelve a citar le vuelve a hacer una valoración de la fibrosis el proceso se hace complejo y esto hace que muchos pacientes vayan una vez al hospital sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes son pacientes que tienen están socialmente socialmente no son los más favorecidos tienen problemas de dependencias múltiples tienen poca cultura muchas veces son ocupas muchas veces viven en la calle tienen enfermedades psiquiátricas estos circuitos de asistencia tan complejos no son para la mayoría de nuestros pacientes que hemos avanzado por ejemplo lo que se llama la detección en un solo paso que significa que cuando uno en un centro de salud pide unos anticuerpos para virus de la hepatitis C si son positivos inmediatamente el laboratorio de microbiología en esa misma muestra hace una detección de la viremia esto están el 90 y tantos por ciento de los hospitales españoles preparados y afortunadamente a lo largo de los últimos meses la mayoría de los hospitales lo están haciendo hay sistemas aún mucho más refinados o mucho más simples por ejemplo hacer una detección con pruebas rápidas en atención primaria y solamente solicitar una viremia si esta es positiva hay estos tres que se hacen de viremia en sangre seca en sangre capilar que tienen el conveniente de que hay que mandarlos al hospital y esto pues conlleva un poco de retraso a la hora de tratar a estos pacientes pero también se puede hacer incluso en poblaciones de alto riesgo por ejemplo nosotros lo estamos haciendo aquí en Vigo en los centros de adicciones directamente en aquellos pacientes que no tenemos evidencia de que se haya hecho una serología previamente lo hacemos directamente en la detección de la viremia puesto que la prevalencia está alrededor del 60-80% de anticuerpos positivos en esta población vale la pena dar muchos rodeos y hacer esto e incluso hay las máquinas que se llaman los podcast care que son máquinas de PCR in situ que también se pueden utilizar para el diagnóstico del COVID donde en el propio centro de salud en el propio centro de adicciones se puede hacer en el propio centro de adicciones se puede hacer en una muestra la determinación una muestra capilar la determinación in situ en una hora y si el paciente es positivo está bidémico incluso poder administrar de ahí en el centro de adicciones o centro de adicción primaria el tratamiento antiviral hay que hacer hay que hacer hay que hacer una valoración del daño del grado de enfermedad hepática si cuando vienen al hospital la técnica más utilizada olvidada ya la biosepática es la lastografía es una técnica que se hace en 3-5 minutos se puede repetir las veces que uno quiera y se correlaciona muy bien con el grado de enfermedad hepática ¿qué pasa cuando el paciente no puede venir al hospital no queremos que venga no va a venir o queremos simplificar este proceso? pues que tenemos unos métodos no invasivos que son estas fórmulas que simplemente con las plaquetas las transaminasas y la edad del paciente y acudiendo a internet que tiene hay unas calculadoras online pues te pueden decir con un alto grado de alto grado de eficacia si el paciente tiene poca fibrosis o tiene mucha fibrosis con lo cual si el paciente tiene mucha fibrosis lo derivas a especializada y si no es un paciente que se puede manejar incluso pues con una consulta mediante video consulta con un especialista desde el hospital y ya tratarlo directamente en el centro en el hospital yo pondría este circuito virtual que se me ocurrió elaborando esta presentación es decir un centro de salud un paciente pues le hace el diagnóstico un solo paso si el paciente por las fórmulas que anteriormente acabo de comentar tiene poca fibrosis se podría realizar una consulta virtual con el especialista indicar el tratamiento la telefarmacia podría acercar el tratamiento a los centros de salud y al cabo de 12 semanas de haber finalizado el tratamiento pues hacer una viremia para verificar que ese paciente está curado y en función de los factores de riesgo que presente el paciente es decir si sigue manteniendo adicción a drogas o conductas sexuales de alto riesgo pues hacer una determinación como mínimo anual de viremia para ver si hay reinfección en los casos más complejos con presencia de fibrosis avanzada deben de ser remitidos al hospital porque hay que hacer ya sabéis un seguimiento ecográfico y un descarte de la presencia de varices esofáticas en estos pacientes que sucede cuando un médico de atención primaria o incluso personal de enfermería son los que llevan el tratamiento de la hepatitis T pues como podéis ver en este estudio después de un entrenamiento de tres horas es un estudio que está hecho con un fármaco que se llama Arboni que son dos fármacos de dipasvir y sofosbuvir la eficacia del tratamiento globalmente fue del 87% y no hubo diferencias en la tasa de curación dependiendo de qué profesional había prescrito y había conducido el tratamiento también fue una enfermera 90% un especialista hospital perdón un médico de atención primaria 88% o un especialista hospitalario que sería el 85% incluso aunque no hay diferencias estadísticas estadísticamente significativas como veis hasta los médicos de hospital parece que lo hacen ligeramente peor bueno por lo tanto ¿cuál sería el seguimiento después de haber curado un paciente? pues yo creo que en la atención especializada aquellos que tienen un grado de enfermedad hepática avanzada y en la atención primaria pues siempre aquellos pacientes que tienen poco daño en el hígado siempre teniendo en cuenta la tasa importante de reinfección que hay en personas usuarias a drogas por vida parenteral o fundamentalmente en los hombres que tienen sexo con hombres independientemente de que tengan o no tengan infección por úteros el consenso de las tres sociedades de atención primaria con la sociedad española de enfermedades hepáticas dice que el papel de la atención primaria está en la prevención de nuevos casos y de reinfecciones en el diagnóstico precoz de los casos de infección por hepatitis C realizar la evaluación clínica el seguimiento clínico proporcionar apoyo y cuidados y la prevención terciaria que sería el disminuir el riesgo de producción de la fibrosis que el paciente por ejemplo no siga bebiendo o que no coja peso y que no se infiltra el problema ese hígado por lo tanto tendríamos que dividir los pasos en donde colaboraremos atención primaria especializada tanto en el diagnóstico para localizar a estos 80.000 pacientes que tienen infección en España y que no están diagnosticados o que están diagnosticados y no están tratados coordinarnos para derivar cuando sea indicado hacer esta derivación hacer un seguimiento adecuado y por lo tanto el objetivo sería conseguir la eliminación de la hepatitis en España en el año de la LIG 2024 que creo que sería un buen objetivo desde luego juntos podemos conseguirlo y nada más voy a dar por terminada esta compartición de pantalla bien yo creo que Manuel quería también aportar sí a mí me surgen muchas dudas fijaros desde que yo llevo 10 años tratando de buscar esa población oculta esos casos sin diagnosticar de VIH de hepatitis C y ahora a raíz de la pandemia me pregunto cuál ha sido y será nuestra capacidad de reacción para aprovechar esta situación en la que hasta el 50% de los pacientes COVID han elevado transas transaminasas realmente hemos hecho test estos meses se van a hacer hemos diagnosticado casos nuevos probablemente en los próximos meses veremos qué ha pasado con enfermedades de transmisión sexual os pongo un ejemplo en Reino Unido no en Irlanda hay un estudio que las enfermedades de transmisión sexual durante el confinamiento han desaparecido ¿os lo creéis? yo no realmente han cerrado los pubs la gente ha tenido miedo a ir al médico no se ha diagnosticado se han dejado de hacer muchos test diagnósticos de PCR porque se han utilizado para otras cosas es decir ¿qué está pasando en África por ejemplo con la malaria y con el VIH? pues se están repuntando rebrotes porque la gente ha tenido miedo a ir a tratarse o ha dejado de recoger la medicación para tratarse el VIH es decir esa población oculta que es tan fácil como decía el doctor en hacer un diagnóstico en un solo paso ahora hemos tenido una ocasión FETEN para pedir serologías a gente que ha elevado transaminasa porque aparte es un factor de riesgo para esa gravedad de la COVID pero me surgen muchas dudas es decir no sé si en atención primaria antes hablábamos un poco de las nuevas tecnologías de la capacidad un poco de esa nueva consulta de ese no sé si estamos aún dotados es decir cuando hay un sistema informático que es capaz y ya se utiliza en otros muchos países que detecta por ejemplo una alteración de transaminasas y salta un chivato diciendo usted no le ha pedido a este paciente una serología es decir estamos haciendo teleconsulta telemedicina y realmente no estamos aprovechando las tecnologías eso es el el reto de los próximos meses que realmente hemos hablado de circuitos respiratorios circuitos COVID pero es que tendríamos que estar hablando de otros circuitos diagnósticos e integrar las nuevas tecnologías si este es el momento adecuado es decir y fijaros a mí me gusta y reitero hablar de los errores hemos hablado antes del error de la vulnerabilidad comparto contigo un poco José Ignacio lo que decías de que no hemos tenido medios para proteger a la gente de los vulnerables y otro error cometido durante estos meses ha sido la organización hemos planteado una organización de pandemia hospital el hospital centrista el hospital en el centro del COVID pero señores que el 80% de los casos están en nuestros entornos en atención primaria es decir hemos vaciado centros de salud para llenar hospitales error o sea error y hay otro error que hemos cometido desde atención primaria es no organizarnos es decir realmente hace falta dotar de medios para poder diagnosticar que yo he hecho guardias durante estos cuatro meses de fin de semana en que el servicio de rayos cerraba señores estamos diagnosticando una enfermedad que produce neumonía es decir abrame el servicio de rayos no estoy pidiendo nada distinto es decir que realmente soy un poco escéptico Luis con lo que dices es decir me gustaría que el 2024 fuese pero esa población oculta requiere ya no solo de nosotros sanitarios requiere de una intervención generalizada un poco de dotar de medios de dotar de sistemas informáticos de sistemas expertos de esa inteligencia artificial que se está utilizando es decir que realmente uno de los de los agujeros negros de esta pandemia ha sido el uso de las nuevas tecnologías para el diagnóstico y los asintomáticos los grandes focos de contagio no se han detectado y esa población oculta fijaros el 50% de pacientes COVID han elevado transas hasta el 50% en alguna serie ¿cuántas serologías se han hecho durante estos meses? pues me imagino que pocas es decir que encontrar algo que no se busca es complicado yo no sé si a lo mejor soy ahí un poco negativista pero me atrevería a decir que es el momento de cambiar y estamos ante un cambio de modelo muy 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 interesante en el que el diagnóstico es decir ahora hay paneles es decir hay paneles diagnósticos a nivel hospitalario fijaros el reto de la neumonía el 45% de las neumonías no sabíamos a qué se producían pues esta situación ha acelerado un poco el reto diagnóstico de paneles diagnósticos de muchos patógenos ese paciente que decíamos es una neumonía adquirida en la comunidad pues ahora hay capacidad diagnóstica de diagnosticar muchísimos patógenos que antes se nos escapaban gracias a esto es decir veamos el lado positivo busquemos sistemas expertos que nos ayuden a identificar la población vulnerable en el caso del VIH en el caso de la hepatitis realmente atención primaria es la puerta de entrada y tendremos que combinar la consulta telemática porque hay muchos de estos pacientes que evidentemente no van a venir a nuestras consultas y ahí es donde entra la segunda parte de nuestro título es medicina familiar y atención comunitaria es decir es el momento de empezar a hacer comunitaria en atención primaria señores y la atención comunitaria es lo que nos va a permitir hacer estudio de contactos diagnosticar población oculta manejar una serie de cosas que realmente yo he aprovechado estos meses para ir a los domicilios de mucha gente y eso me ha permitido tener una visión menos AP centrista es decir más comunitaria menos hospitalaria es decir que realmente y esto es una cosa que digo a mis residentes mis residentes no son míos o sea la formación de mis residentes depende de todos los médicos que vamos formándolos en un momento determinado mi paciente no es mío mi paciente depende de todo ojalá esta pandemia sirva para extender esa atención de una forma global yo no sé si a lo mejor soy muy vehemente diciendo esto pero es que el modelo tiene que cambiar Manuel muy bien muchas gracias por haber cerrado este segundo bloque permitirme comentar un par de cositas en cuanto a este bloque primero Manuel no es error nuestro no es error nuestro el tema de que no hayamos dedicado simplemente a la medicina familiar y hayamos olvidado la comunitaria el recorte desde hace 15 años el hecho que no dispongamos de tiempo y que hayan querido enclaustarnos en nuestras consultas atendiendo la atención clínica inmediata y es cierto que no nos hemos abierto a la comunidad en el sentido debemos de buscar nuevos niveles de oportunidades en cuanto a lo que comentaba respecto a lo que Luis nos dice es cierto y me aculpa la hepatitis C y el VIH son patologías que se han quedado en el hospital en cierta medida porque nosotros no hemos olvidado de ellas no queremos saber yo cuando nombraba los tratamientos nuevos de la hepatitis C me sonaban a EPE o a Jordano una barbaridad y son áreas de conocimiento que las he dejado estancadas debemos de retomar ese tema y una manera de retomar ese tema es que nos coordinemos las dos diapositivas que ha puesto acerca de la coordinación telemática de atención primaria y especialidad me parecen geniales y debíamos de trabajarlas debemos de volver por lo menos en mi ámbito no sé si en otras comunidades debemos de volver a entendernos por el bien del paciente atención primaria y atención especializada por la telemedicina en poquitos pasos hemos diagnosticado a un paciente oculto le hemos hecho una prueba diagnóstica acerca de su fibrosis hemos contactado con el especialista y se le ha puesto su tratamiento y eso no es del futuro eso podría ser de ahora si todos queremos y nuestros gerentes y nuestros directores quieren bien en ese sentido vamos a terminar este bloque para que dispongamos un poquito de tiempo de preguntas y vamos a hablar si queréis de las temidas serologías se han hecho se han dejado de hacer los microbrotes cómo se han llevado a cabo los microbrotes qué oportunidades hemos perdido cuáles tenemos ocasión de ganar todavía y qué papel tiene la atención primaria en este cribado que se nos plantea si Luis quiere empezar yo sobre el tema de los métodos diagnósticos es decir yo creo que el éxito de combatir esta enfermedad va a ser que se generalice la utilización de las pruebas de PCR yo os he enseñado antes que no hablaba de la hepatitis C que hay aparatos hoy en día que se puede hacer perfectamente en un centro de salud si nos lo dotaran no son muy caros los aparatos son más caros los reactivos pero seguro que llegando a acuerdos se podría dotar a los centros de salud de posibilidad de hacer PCR in situ sin tener ni siquiera que mandar las muestras al hospital pero es que incluso por ejemplo aquí en mi área sanitaria una persona que vive a 60 o 70 kilómetros del hospital cuando su médico cree indicado hacer una determinación de PCR tiene que venir a hacerla al hospital y buscar una cita en este sistema que algunos de vosotros seguro que habéis visto en los informativos nacionales que viene el paciente en su coche que fue el primero que empezó a hacerse en España fue aquí en Vigo y yo creo que esto no todo el mundo está en condiciones sobre todo si un paciente está bastante sintomático tiene algunos condicionantes sociales que le impiden desplazarse es decir yo creo que la prueba tiene que estar generalizada tiene que ser muy accesible y desde luego y poder extraerse en cualquier sitio esto de que tenga que ser como estamos hablando hospital no es no es el método para poder controlar la infección el tema de la serología yo creo que tiene que tiene su hueco sobre todo desde el punto de vista epidemiológico si es importante la serología en el momento del diagnóstico el paciente es que tú crees que tiene que tiene la infección que la PCR por los motivos que sea la PCR tiene también sus falsos negativos no está saliendo positiva la serología puede ayudar sé que el doctor Linares antes comentó de la que nos va a hablar algo de la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas rápidas que hay y eso es muy importante es decir yo he utilizado creo que tres tipos de pruebas rápidas he visto falsos positivos he visto falsos negativos entonces este es un guirigay que es difícil de saber exactamente a veces lo que estás viendo terminas haciendo la serología en suelo en el paciente y la utilidad de estas serologías yo creo que fuera del contexto de estudios epidemiológicos a veces yo creo que da más confusión que beneficio quitando ya digo aquellos pacientes que uno clínicamente sospecha tiene una alta sospecha de que tiene una infección y que la PCR no es obtenida es más durante ahora que estamos abriendo fronteras pues incluso los controles que se están haciendo para acceder a la gente que viene de fuera qué control pensáis vosotros que se deberían que no se está haciendo nada se deberían hacer serologías se deberían de hacer PCR sabéis que uno de los microbrotes que hay actualmente es aquí en Galicia en la comunidad de Ribeiro pues un señor que viene de Brasil entra por Lisboa y aparece a pesar de que la frontera está cerrada aparece en Galicia y creo que hay nueve o diez infectados en Ribeiro es un microbrote pequeño comparado con otros que ya hay en España y ahora cierre Manuel volviendo un poco al bloque el control de la epidemia no va a ser posible si no tenemos la posibilidad de diagnosticar y eso pasa por dimensionar el volumen de test que vamos a tener que hacer pues a un pues a un número pues increíble y ese test es la PCR ese test es en este momento en espera de que se desarrolle en algún otro tipo de test diagnóstico la PCR es el que ocupa el diagnóstico crisis del paciente sintomático paucisintomático y si me apuras depende de la rentabilidad en pacientes que son asintomáticos claro esto durante estos meses hemos vivido la no disponibilidad la disponibilidad cuenta gotas la disponibilidad ya masiva y un poco el abanico a quien se lo hago con esa cantidad de síntomas sabéis que la COVID pues desde síntomas cutáneos gastrointestinales un dolor de cabeza es decir realmente España recibía hasta hasta hace poco 70 millones de turistas todos los años vamos a hacer 70 millones de PCR es decir que realmente y cada cuánto hay que repetir esa PCR cada cuatro días cada semana cuando aparece un síntoma el pasaporte inmunológico vamos a hablar un poco ahora de la famosa serología las IgG y las IgM cinco meses de pandemia y parece que el dichoso virus pues deja una inmunidad que todavía no sabemos muy bien el que yo tengo anticuerpos yo lo he pasado pero no tengo anticuerpos es decir que realmente por eso hablaba en el primer bloque de la infoxificación de que nos han vendido la moto con muchas cosas nos han vendido test rápidos que no funcionan test rápidos con una sensibilidad probada en momentos inadecuados test rápidos que se están utilizando para cosas que no son serología ayer recibí una consulta de un compañero que me decía oye que me van a hacer el CLIA que no me van a hacer el ISA fíjate que malo que malo también la parte nuestra de no estar informados el CLIA señores tiene una rentabilidad diagnóstica muchísimo mayor que la ELISA es decir ahí entra nuestra mea culpa a lo mejor tenemos que estar informados de qué pruebas diagnósticas y cómo funcionan somos profesionales sanitarios tenemos que formarnos utilizar los medios adecuados hay algunas farmacias por ahí que de de forma estrange pues hacen test rápidos a los clientes cosa que estos test rápidos están diseñados solo para investigación señores no son para uso clínico hay una serie de cosas que tenemos que dejar claro es decir que el test que tenemos que utilizar para el diagnóstico en este momento es la PCR la serología iremos viendo el valor que tiene en los próximos meses el no tener una IgG en este momento después de haber sido PCR positivos pues no tenemos todavía muchas explicaciones para determinados fenómenos inmunológicos pero es que estamos comparando la dinámica del COVID con dinámicas de otros virus que muchas veces o da la sensación que no van a ser superponibles señores la IgM de la hepatitis A no es la IgM del COVID y ojo es decir que lo decía también en el primer bloque ahora mismo en España está todo el mundo es microbiólogo y epidemiólogo es decir que realmente hacen falta directrices para no volvernos locos y sobre todo que con la cantidad de test que ahora hay disponibles mira voy a compartir pantalla ahora y os voy a mostrar una iniciativa que estamos haciendo que es simplemente algo tan sencillo no sé si lo veis que es identificar los test diagnósticos comercializados muchos de ellos os sonarán en este caso algunos de nosotros que lo habremos hecho ¿no? y identificar un poco la sensibilidad que hay fabricante con la que hay estudios publicados en el PAP en este momento en este momento hay 36 test diagnósticos comercializados con el sello CE que no quiere decir que sean los adecuados con las recomendaciones un poco que ellos yo creo que en este momento en el que nos encontramos voy a dejar de compartir la pantalla en este momento que nos encontramos lo que precisamos es herramientas que nos ayuden un poco a dar certeza los test rápidos nos han confundido tienen su utilidad las serologías nos están confundiendo sobre todo porque no han estado disponibles no todo el mundo tiene claro lo que significan de hecho los protocolos deben ser claros y esto es un problema que nos enfrentamos estos meses que cada hospital cada área sanitaria ha diseñado sus propios protocolos con muy buena intención pero realmente el manejo ha sido muy distinto en unos sitios u otros y si esto sumamos la complejidad de lo que se hace en la medicina privada pues todavía mucho más complejo entonces ¿qué vamos a hacer en los próximos meses? dar certeza sobre qué test funciona nos vamos a hartar de hacer PCR y de pedir PCR en atención primaria sí en atención hospitalaria también y en otros sitios por ejemplo en llegada de viajeros o en esos esos pacientes cuarentenables para no tener que guardar esas cuarentenas que ahora mismo según el último protocolo son de 10 días no de 14 ojo pues realmente va a cambiar o sea va a cambiar porque el manejo diagnóstico va a ser fundamental en frenar esto y los microbrotes pues son tan sencillos como que un paciente llega a nuestra consulta y le pidamos una PCR sea positiva y tengamos que empezar ahí el test de contacto y todos esos test pues ¿dónde se van a hacer? con nuestras consultas ¿y quién lo va a hacer? pues con la red esta que se ha creado de seguimiento de contactos y muchas veces con nuestra ayuda porque atención primaria nos recordemos que es el centro un poco de atención donde vamos a canalizar un poco la búsqueda de toda esa población que puede haber estado no sé si con esto he dado un poquito de luz pero realmente tenemos que leer cosas que sean reales no lo último publicado es lo que voy a aplicar porque realmente y sobre todo aplicar con un criterio clínico adecuado y sobre todo que tenga un sentido común no debemos perder el sentido común que muchas veces se está perdiendo a la hora un poco de comprar de hacer compras masivas de cosas que no siempre han funcionado o de volvernos locos haciendo serologías reiteradas que muchas veces no llegan a no importar Bueno muchas gracias Manuel ha sido muy clarificador yo he sacado dos ideas muy importantes que la PCR es lo que sirve ahora si queréis podemos hablar de cuándo cómo y cuántas PCR necesitaríamos y otro el error que cometemos al intentar exportar el modelo de IgG y IgM de la hepatitis A que tenemos todos en mente desde la facultad evidentemente esa IgG se nos escapa no sabemos si es inmune o no es inmune a los 6, 8, 10 meses y realmente estamos pensando en mente en la hepatitis A y no debemos debemos volver a centrarnos en la PCR eso es como resumen de tu bloque bien hasta ahora hemos dado pinceladas acerca de lo que pretendíamos casi casi estamos acabando y disponemos de aproximadamente unos 10, 15 minutos si no me dicen algo en contra para una serie de preguntas aquí tengo una que antes que me habían pasado acerca de 5 minutos tenemos para preguntas Manuel ya que te tengo ahí ¿qué es el CLIA en qué se diferencia de la ELISA? nos preguntan pues digamos que es una técnica digamos que la ELISA detecta luminosidad pero el CLIA es una especie de ELISA mejorado que aumenta la rentabilidad mil veces entonces se emite hay una emisión de luz de la propia proteína y eso genera pues una rentabilidad diagnóstica mucho mayor son más sensibles son más sensibles claro de hecho nos podemos encontrar y es una pregunta frecuente que nos están haciendo oye tengo un CLIA positivo pero me sale un IGG negativo es que ese tipo de cosas ahora mismo son un factor de confusión para todo este tipo de cosas entonces hacen falta poner piedra sobre piedra para que esto quede claro un poco lo que estamos haciendo muchas gracias una pregunta que me hacen que podría generar polémica y yo la hago a los dos si tú Luis me estás escuchando realmente ¿qué hay de saber como profesional de atención primaria sobre los recursos diagnósticos disponibles? ¿sirven los que rápido? ¿cuáles? y este mismo señor me pregunta ¿por qué están secuestrados los pacientes de VIH en el hospital? ¿va a mejorar la relación con medicina interna? bueno antes de entrar a responder la pregunta solo una idea que se me ha ocurrido ahora por algo que decía como turistas ¿quién va a pagar esas PCR? bueno cuando tú entras en Estados Unidos yo cuando quiero entrar me hacen pagar una cosa que se llama LESTA hay muchos países que te ponen te hacen pagar un visado de entrada no sé por qué el gobierno mejor no se plantea o que lo paguen los empresarios turísticos o que cada turista cuando quiera venir a España pues que pague un impuesto a la entrada que conllevará durante el tiempo que esté una o más PCR lo lanzo como idea porque a veces la financiación no es siempre un problema hay que tener un poco de imaginación y hacerlo en el tema que me comenta sobre las técnicas diagnósticas yo diría que los test rápidos de anticuerpos son técnicas sencillas tienen la ventaja de que son muy rápidas que se pueden en menos de 15 minutos tienen su resultado que se pueden utilizar cuando no tenemos PCR y hay varios días de síntomas empiezan a positivizar a partir del día 10 13, 14 de sintomatología cuando se pueden utilizar cuando la PCR es negativa y hay varios días de síntomas y la PCR por el motivo que sea no salen negativas se pueden utilizar en infecciones asintomáticas pero tienen también limitaciones es decir el rendimiento empieza a partir de esos 12 días desde que empieza la clínica no valen para un diagnóstico precoce es decir si el paciente se ha infectado empieza con síntomas ayer o antes de ayer no te va a salir positivo no te vale para eso lo que se ha comentado repetidamente sensibilidad y especificidad variable y la respuesta protectora frente al virus que ya ha dicho Manuel es decir no sabemos exactamente tal virus que ya ha dicho Manuel es decir no sabemos exactamente cuánto va a durar si exactamente existe y a lo mejor está en función de algo que sí se utiliza mucho en la hepatitis B es decir los pacientes sabéis que se vacunan de hepatitis B hay que tener un título mínimo en el caso de la hepatitis B para que se considere una persona inmune hay que cuantificar la respuesta inmunológica a partir de determinados niveles de corte una persona está protegida y si no no está protegida lo que estamos haciendo es cirugía cualitativa pues es positiva o negativa y no estamos cuantificando a lo mejor por ahí pueden ir los tiros creo que los pacientes este ensayo clínico ya sabéis que está en marcha de transcusión de plasma hiperinmune de pacientes que han pasado el COVID a pacientes que están en este momento con la clínica aguda pues creo que se seleccionan en función de esto pero no está en la práctica clínica habitual en el tema del secuestro de pacientes de su VIH no entiendo muy bien la pregunta yo creo que nadie está secuestrado en el hospital y mucho menos los pacientes no sé exactamente si quiere decir que porque no se comparte la asistencia entre la especializada y la primaria primero hay que tener claro que son pacientes inmunodeprimidos que son pacientes muchas veces con mucha pluripatología que son pacientes que a veces tienen regímenes antirretrovirales complejos es decir que tienen estudios de resistencias que si no hay una persona muy especializada son difíciles de manejar hay pacientes que tienen problemas de fracaso de insuficiencia renales insuficiencia hepática por infecciones virales por etilismo etcétera es decir fuera de esto de determinado prototipo de paciente que sea muy complejo hay pacientes que si se pueden llevar perfectamente en primaria o venir muy puntualmente a especializada pero hay que saber también los efectos tóxicos que son pocos pero que si siguen existiendo de los fármacos antirretrovirales por ejemplo el aumento de peso es un efecto que se ha conocido hace muy poco y que muchas veces si no son las personas muy especializadas no se conocen es decir yo creo que si puede haber una asistencia compartida no hay que entenderlo nunca como un secuestro de ningún paciente y que yo creo que debe seguir siendo el soporte fundamental a nivel hospitalario es decir las decisiones a veces de iniciar un tratamiento hoy en día por ejemplo está el tema de la profilaxis preexposición del VIH si es muy importante tener claro que pacientes se pueden beneficiar de la profilaxis preexposición y eso se hace siempre en atención primaria el fármaco recordar que los fármacos siguen siendo de prescripción y dispensación hospitalaria que esto tenga que seguir siendo así es discutible hablamos antes de la telemedicina y de que estos fármacos se podrían llevar a las farmacias o servicios de farmacia de los centros de atención primaria pero insisto yo creo que a día de hoy el eje fundamental de la asistencia de un paciente inmunodeprimido que sigue siendo el paciente VIH debe estar en manos de personas especializadas con las ayudas y los apoyos que uno quiera y pueda tener ¿Quiere aportar algo Manuel? Por poner una puntualización y yo creo que después un poco de lo visto durante esta pandemia es decir que realmente debe mejorar esa comunicación en atención primaria hospitalizada sobre todo por ejemplo ahora un poco la frustración que a mí me queda durante estos meses es de que yo he mandado muchos pacientes al hospital para ponerles una citromicina o para hacerles una radiografía que podía hacer entonces a lo mejor me refiero un poco más entiendo que el paciente VIH es un paciente inmunodeprimido que requiere una serie de seguimientos pero por ejemplo en atención primaria llevamos pacientes hiperdensos que llevan cinco fármacos es decir que realmente la complejidad del paciente también hay que verlo en un contexto no solo el seguimiento sino que tiene que haber algo que cambie un poco en el modelo asistencial es decir ni el paciente es mío ni es tuyo el paciente tiene que estar bien tratado en todos los niveles y desgraciadamente lo que asistimos con el paciente VIH es que no pisa las consultas de primaria porque ni siquiera el médico de primaria sabe lo que está tomando y eso es lo que no puede permitirse y otra reflexión respecto a a la pandemia y al tema de los testes rápidos erogías y todas estas cosas a mí me llama la atención que las grandes fortunas mundiales se han hecho siempre en época de Manuel perdóname me comentan que disponemos de dos minutos vale pues lo último muy breve simplemente es decir las grandes fortunas mundiales se han hecho en épocas de crisis y de guerras no quiero que en este momento con el tema de la venta de test o de engañar un poco a la población pues se enriquezca gente a costa de la situación mundial y ahí por eso hay que ser muy cauto con lo que diagnosticamos y con lo que prescribimos y con lo que usamos muchas gracias Manuel hay que optimizar los recursos y hay que ser coherentes gracias a los dos quiero vamos a terminar se han quedado en el tintero muchas preguntas para mí ha sido muy breve todo esto quiero darle las gracias a Manuel Linares quiero darle las gracias a Luis quiero también agradecer de nuevo a Semergen esta oportunidad que nos ha dado para comunicar nuestras inquietudes las gracias también de nuevo al patrocinio de Chilean y lamentar los errores que ha habido técnicos al principio que por lo visto hemos estado cinco o seis minutos sin audio sin vídeo lo hemos intentado solventar pero pedís disculpas en fin aquí estamos para ver que hay y tenéis buena tarde nos despedimos y si queréis comentar algo más Manuel Luis muchísimas gracias a José Ignacio y a Luis y nada un placer estar compartiendo opiniones y reflexiones una pequeñísima matización en 20 segundos en Galicia todos los pacientes tienen un tratamiento antirretroviral en la historia clínica electrónica figuras aquí cualquiera que quiera saberlo lo puede saber y nada más muchas gracias a vosotros por la invitación gracias gracias de nuevo y adiós buenas tardes gracias por aguantarnos a todo el público gracias a todos Gracias por ver el video.